MIE 11 de julio de 2018 4 y 39 manifestación de familiares de avispones tras ataque en Iguala a foto propiedad de, Saúl López, Cuartoscuro México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, ordenó una indemnización a cinco jugadores del club avispones que fueron heridos durante el incidente que derivó en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en Guerrero. La segunda sala ordenó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CAV, que brinde la indemnización tras amparar a 21 integrantes del equipo de fútbol entre los que se encuentran jugadores, cuerpo técnico y familiares. La CAV dispone de un plazo de 10 a 15 días hábiles tras la notificación de las sentencias para que recaben pruebas y peritajes que permitan actualizar las compensaciones por daño moral, daño físico, lucro cesante y pérdida de oportunidades. El monto de indemnización para cada víctima dependerá de su nivel económico y será proporcional a la gravedad del hecho cometido, con información de Reforma.